El Espíritu del Espíritu Yo no voy a dejar que los israelitas que no te haya traído a Jesús para que la gente pueda suceder para que no se haya llevado a Dios para que la gente pueda suceder. Jesús, ¿qué es? No, padre, la verdad, Dios te ha ayudado y no te ayudas. Y no voy a dejar que los israelitas mas que la gente pueda decir Dice Jesús, Pero ama que tocas y toteco Dios no tata. Que el esguía y toque sanse y toteco. Guaca Jesús que ni hui. Que el esguía y toque sanse y toque sanse y toque sanse y toque sanse y toque sanse. Que el esguía y toque sanse y toque sanse y toque sanse y toque sanse. Que el esguía y toque sanse 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 y toque sanse. La idea de que la gente se refiere a la gente, que se refiere a la gente que se refiere a la gente. . . . . . . Si es que hicimos el concierto, nosotros queríamos que nos movemos, pero nosotros esperamos que nos nos movemos. Pero nosotros queríamos que nos movemos a la gente. Si nos interesa un camino, nosotros queríamos que nos movemos en la luz. Por ello, nos vemos en la luz, para que nos movemos a la luz. No estábamos con el grupo de personas. Por lo menos uno mismo es que no nos quedamos tan bien. Ahorita dijeron que no hay nada que nos잖아요. Cuando nos quedamos con nosotros, no nos quedamos. Pero no nos quedamos sin desolación. Y todavía no nos quedamos con nosotros. Cuando nos quedamos con nosotros, Bueno, vamos a ver. les trae a la gente. Pero no ganan los niños que son las de la gente. En el momento en que hace de antes de hacer la gente, hay que ver con muchos niños que tienen que hacer en el futuro. No tienen que ver con todo el mundo que van a hacer en el futuro. Pero nosotros les ayudamos con sus hijos a la gente Amo angipia ikamana lipa namu yolo, pampa amu ante chneltoka, wa nani itstoka tiyaya anme echti itani lihtok. Amu machtia ikamana altoteko pampa anmo ilhwia angipia seh nemilisti yankwik pampa angipia no pa amat. Pero ikamana altoteko anme echilwia tehna, wan amu angkineki angwalase kampa na para ni me echmakas no pa nemilisti yankwik para no chipa. Para na, amu ipati sinta amokwanti kati sanan mas ewalme ante chwe ichiwa u amu. Pampa nismati amu anki iknelia altoteko, mas kenani walato ikka itekitikayo no tata. Amu ante seliske, pero sinta seyuk walas ikka san ya itekitikayo kena anki selise. Kenikatsa weli sante chneltokase, sanan kitemua paranmu wampu yowa maanmech tepanitaka. Amu keman mu ilhwia taia moneki angki chihwase para maanmech tepanitato teko. Amu shimu ilhwika ni mech teilwis iishpanutata. I tanawatilwa mu ises kati ipanamute machia para anmech makistis, no pa tanawatilme anmech teilwis. Pampa sinta ne lia anki neltokatoya ikamanal mu ises. Ante es neltokatos kia nanu kia, pampa yaya ki ikwilo tees na. Pero amu nelia anki neltokatka kati mu ises ki ikwilo. Huaka, kenikatsa weli s anki neltokase, katinimech ilwia.